No siempre el objetivo de la delincuencia es el transporte público. Esta semana en Los Bandayas, en la Alcaldía Iztapalapa, cámaras de seguridad captaron en la Alcaldía Iztapalapa, en la Alcaldía Iztapalapa, se aceptó a un sujeto que en menos de 30 segundos después de la computadora a un auto que se encontraba estacionado. Los Bandayas, en la Alcaldía Iztapalapa, en la Alcaldía Iztapalapa, en la Alcaldía Iztapalapa. No delincuente soy, delincuente soy, delincuente soy. Los Bandayas, en la Alcaldía Iztapalapa. 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 No quieres escaparme Me atrapas Delincuente soy, delincuente soy, delincuente soy Esta situación se suma a un incremento en delitos relacionados con el crimen organizado, como extorsión, narcomenudeo, violación y violencia familiar.